Primero, es que se repare el daño que se causó con la compra de parte del gobierno, la venta de parte de esta empresa, el señor Ancira, de una planta de fertilizantes que en el marco del llamado Pacto por México se compró a un sobreprecio que se calcula de más de 200 millones de dólares. Pero no sólo compran la planta, que estaba inservible, sino que destinan 500 millones de dólares adicionales para repararla. Estamos hablando de un quebranto de cerca de mil millones de dólares en esa operación. O sea, lo que costaba realmente la planta, más el sobreprecio, más lo que destinaron para repararla. Ahora, si hablamos de mil millones de dólares, son 22, 23 mil millones de pesos del presupuesto público, dinero del pueblo, en una sola operación. Ahora, ahí estamos echando a andar la planta, porque ¿qué hacemos? ¿La vendemos? ¿Cuánto nos dan? Pues, muy poco. La dejamos abandonada sería una irresponsabilidad. Entonces, optamos por echarla a andar.